Y luego de esta información, vamos con información de último minuto, Endira López. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Y hasta ahora la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, del parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, en efecto, acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial. para el control y la prevención del COVID-19. Voy a retirarme el tapabocas, la mascarilla, para poder continuar esta locución. Queremos informar a toda la población que en las últimas 24 horas se han detectado dos nuevos casos en el territorio nacional a través de la transmisión comunitaria. Importante es informar cómo se llegaron a estos casos. El primero de ellos fue captado en una jornada de búsqueda de contacto. Me refiero. Es un hombre de 40 años, del estado Apure, municipio San Fernando, agricultor. Tuvo contacto con su hija que dio positivo por COVID-19. Por eso es que estamos diciendo que se determinó este caso en jornada de búsqueda de contacto de un caso previamente positivo. Bueno, su prueba molecular salió positiva y ya fue ingresado en un hospital de Sentinela recibiendo todo el esquema gratuito de tratamiento. Actualmente este es un caso asintomático. El segundo caso llega por una vía distinta y es captada en una jornada de despistaje masivo. Como ustedes bien saben, uno de los esquemas que se ha utilizado en Venezuela es la masificación de las pruebas para buscar los casos. Se trata de una mujer de 42 años, del estado La Guaira, municipio Vargas, Cati Alamar. Es una persona que trabaja en su hogar, aparentemente no tiene antecedentes de viaje o contacto con un caso positivo, lo cual nos está llevando a nosotros a hacer una investigación más profunda para determinar la raíz del contagio. Y en jornada de despistaje masivo y personalizado, dio positiva la prueba rápida e inmediatamente se le tomó la prueba molecular que dio positiva. Esta asintomática y ya fue ingresada en un hospital Sentinela. Así que de tal manera en las últimas 24 horas reportamos dos casos a nivel nacional de transmisión comunitaria. Por otro lado, queremos informar al país que se registran 80 casos de Colombia. Escúchese bien porque voy a dar detalles. 80 casos de Colombia, 72 de ellos con nacionales procedentes de Colombia. 10 entraron por el PASI del estado Táchira y 62 entraron por el PASI del estado Apure. Y de ellos, 8 personas que están atendiendo en estos PASI. Principalmente estos 8 nuevos casos de contacto con internacional son del estado del PASI de Apure. Contactos con casos venidos de Colombia. Afortunadamente está ese cerco sanitario epidemiológico, ese cordón en la frontera que ha permitido contener, bueno, estas olas de nuestros migrantes que están regresando, huyendo del mal tratamiento del coronavirus en estos países, específicamente Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, dentro de los principales. Y eso ha significado el incremento en los últimos días. También debemos informar, bueno, que de todos los casos que tiene Venezuela hoy, prácticamente el 80% son casos importados. Y estamos haciendo una evaluación y un seguimiento minucioso. Cada día en la comisión, el equipo de salud, el equipo de científicos, de profesionales, hacemos una evaluación permanente sobre el estado de los casos. Hoy, afortunadamente, uno de los casos que se encontraba entre los categorizados graves ya pasó a moderado. Bueno, yo lo decía, dentro de uno de los ejes fundamentales está la aplicación de pruebas. Fíjense que a estos casos llegamos por dos vías, los dos comunitarios. Uno buscando contacto de un caso positivo y el otro buscándolo a través del esquema del despistaje personalizado y masivo. Al día de hoy, ya Venezuela se está acercando al millón de pruebas. Al día de hoy, 929.599 pruebas, lo cual representa 30.987 pruebas por millón de habitantes. Muy positivo que Venezuela permanezca en esa línea de la búsqueda de los casos. No esperar que los casos se agraven. No esperar a que aparezcan síntomas moderados, graves, para que se acerquen al hospital, sino que nosotros los busquemos en un estadio temprano. Sobre la condición actual de los pacientes, debemos informar que 899 casos están asintomáticos. 108 tienen una insuficiencia respiratoria aguda leve, eso da un 98% de los casos en Venezuela son entre asintomáticos y casos leves. El peligro que representan los casos asintomáticos, lo hemos repetido muchas veces, es que siendo portador del virus puede contagiar porque no lo sabe. No ha manifestado síntomas. De allí enlazamos a, bueno, la pertinencia de hacer los despistajes masivos y personalizados para poder determinar estos casos justamente asintomáticos. Bueno, tenemos tres casos con insuficiencia respiratoria aguda moderada y tres casos de insuficiencia respiratoria aguda grave en unidad de cuidados intensivos. Y la lamentable cifra de 11 personas fallecidas. Bueno, ese es el estado de los casos en Venezuela. Nosotros mantenemos nuestra curva aplanada. En crecimiento exponencial de los que están regresando, que son casos de otros países, pero que están regresando a Venezuela. Y tenemos el deber, además, el grato deber, de atender a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas, que, bueno, huyen de la xenofobia, huyen de las malas situaciones, huyen de la persecución de la cual están siendo víctimas los venezolanos en otros países de Sudamérica. Y aquí le estamos dando el tratamiento que se merece, un tratamiento humano, un tratamiento en resguardo y protección de su derecho a la vida y de su derecho a la salud, como debe ser. Yo quería ahora ver algunos temas sobre cómo está el mundo. Fíjense ustedes, ya el mundo va camino a seis millones de personas contagiadas. El mundo, al día de hoy, muestra cinco millones ochocientas sesenta y cinco mil novecientas cuarenta y cinco personas contagiadas de COVID-19. Allí lo vemos. La lamentable cifra de trescientos sesenta mil trescientos cuarenta y siete personas fallecidas. En el epicentro a nivel mundial, Estados Unidos de Norteamérica, con un millón setecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco casos. Y ya pasó la barrera de los cien mil personas fallecidas, lamentándolo mucho. Nuestra solidaridad permanente con el pueblo de los Estados Unidos, víctimas de políticas irresponsables e irracionales. Solamente en el día de hoy ya se han registrado más de mil personas fallecidas. Eso es en el norte de nuestro continente. Vamos ahora a Suramérica. Ustedes bien saben que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han declarado que Suramérica es el cuarto epicentro de la pandemia en el mundo. Escúchese bien, porque todos debemos tener conciencia de esta situación. Por ejemplo, América Latina, el nuevo epicentro mundial del coronavirus. América Latina, ¿por qué? Por Brasil, que es el epicentro en Suramérica. Por Chile, por Perú, por Ecuador, por Colombia, que tienen curvas exponenciales desatadas en el crecimiento diario de los casos y de los fallecidos. Decía bien la Organización Panamericana de la Salud, anticipa semanas muy duras para Latinoamérica por el coronavirus. Y Venezuela, como ustedes bien saben, responsablemente, el presidente Nicolás Maduro adoptó medidas oportunas. Pero cada una de las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro han tenido un basamento científico, han tenido apoyo en experiencias en otros países, como se ha venido evolucionando. Y actualmente, hoy, justamente, estuvimos revisando las medidas de acompañamiento a la cuarentena, lo que será la nueva normalidad relativa en nuestro país. Ayer el presidente de la República hablaba de la economía post-pandemia. Es una economía que debe ser humanamente gratificante. Y no debe haber contradicción. Podemos tener actividad productiva con medidas de responsabilidad en el cuidado de nuestra salud, tal como el uso de la mascarilla o el distanciamiento, el espaciamiento físico. Son muy importantes para que todas estas medidas que se van a hacer de desescalamiento en camino a una normalidad relativa, se haga con absoluta responsabilidad. De igual forma, todo lo que tiene que ver con la flexibilización social. Hemos visto los fines de semana, los sábados y los domingos, cuando salen nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros adolescentes, a hacer actividad física, salud espiritual, salud física, a tomar aire puro, a exponerse al sol. Todas las medidas que se han venido anunciando han sido para proteger al pueblo venezolano, para protegerlo. Pero también el pueblo, responsablemente, hay que señalarlo en el cumplimiento de la cuarentena social, colectiva y disciplinada, lo ha hecho responsablemente. Y a esa conciencia es la que estamos apelando para las próximas medidas que serán anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Seguimos con el mundo. En el puesto número dos, Brasil. País vecino de Venezuela por el sur. Solamente en el último día, más de mil muertos, más de mil muertos y más de 20 mil casos. Brasil está realmente desbordado. Bueno, una situación irracional del presidente de ese país. Yo quería mostrar un video. Porque ese tipo de posiciones, ese tipo de opiniones, son las que han llevado a Brasil a ser epicentro de la pandemia a nivel mundial. Yo voy a pedir el video, por favor, de Jair Bolsonaro. Seguimos con un virus nuevo, no hay motivo para el pánico. Hay cuestión del coronavirus también, que no me entender, está siendo super dimensionado. O no me entender, es mucho más fantasia, la cuestión del coronavirus, que no es eso todo que la gran media propaga por el mundo todo. Caso fosse contaminado pelo vírus, no necesaria me preocupar. Nada sentiría o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha o resfriadinho. La gripezinha o resfriadinho ha costado la vida de más de 25.945 personas de este pueblo hermano. La gripezinha o resfriadinho, eso es lo que opina el presidente de Brasil. Y constituye una amenaza sanitaria para nuestra región, una verdadera amenaza. Ustedes saben que hay un grupo de gobiernos que se han dado a la tarea de, bueno, hacerle un bullying a Venezuela. Agredir a Venezuela, con sus planes perversos, irracionales, siguiendo el mandato del gobierno de Donald Trump. La posición de Jair Bolsonaro es la mala réplica también de la postura de Donald Trump sobre el coronavirus. Estados Unidos, Norteamérica, Brasil, epicentros de la pandemia mundial. Porque sus presidentes opinan que es eso, que es una simple gripe. Desconociendo por completo que es un virus letal, altamente letal, que mata a las personas. Una profunda ignorancia. Pero esa ignorancia está enmascarando al verdadero sentir, que es la protección del capital por encima de las vidas de los ciudadanos. Para ellos la vida es una mercancía más. Y si hay que perderla en el camino, por los objetivos del capitalismo, no importa. Ahí hay imágenes de las fosas comunes en Brasil. Un profundo dolor dan estas imágenes. Cientos de cientos de cientos de fosas comunes. Y se atreven inmoralmente a atacar a Venezuela, a falsear la realidad en Venezuela. A mentir sobre lo que es el control del coronavirus en Venezuela. Ahí están las imágenes. Hablan por sí solas de lo que está ocurriendo en Brasil. Los medios han acallado lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay una hegemonía comunicacional de ese gobierno para tapar también las fosas comunes. Para tapar cómo los afrodescendientes, los hispanos, están muriendo en las calles. Porque no tienen cómo pagar la atención médica en una clínica. Los hospitales completamente desbordados. Bueno, las imágenes hablan por sí solos. Pero yo quiero también pedir un video de Perú. Perú está en el puesto número 12 a nivel mundial. Hoy he traído muchos videos. Para que ustedes capten y puedan apreciar el esfuerzo que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo que hace el gobierno nacional, regional, local. El sacrificio del pueblo venezolano para combatir el COVID-19 en Venezuela. Yo quiero pedir un video de Perú, por favor. Mientras muchos países encaminan sus reaperturas, las devastadoras cifras obligaron al presidente de Perú a extender nuevamente la cuarentena iniciada el 15 de marzo. Esto en medio de hospitales casi colapsados. Mi esposa está maltagonizando prácticamente adentro. No lo atiende. No tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene nada. En este hospital, un paciente muere esperando ser atendido. Los médicos denuncian falta de equipos y medicinas. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día. El propio presidente del país admitió lo debilitado del sistema sanitario. Está descuidado hace 20, 30, 50 años. Que cuando viene un reto para enfrentar como el actual, nos encuentra desalmado. Fíjese lo que dice el presidente. No se invirtió en el sistema de salud. Y no estaba preparado para afrontar esta situación. En general, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la humanidad. No estábamos preparados para enfrentar esta situación. Pero nosotros tenemos que resaltar que el sistema público de salud en Venezuela, la misión Barrio Adentro, ha permitido ser un eje también fundamental para atender los casos en los centros de diagnóstico integral, en los hospitales sentinelas, en el acceso gratuito a los medicamentos. Ahí está la diferencia. Tuvo que reconocerlo el presidente de Perú. Cuando Venezuela ha llevado a los espacios internacionales con la diplomacia bolivariana de paz, ha llevado la necesidad de garantizar el acceso universal a la salud gratuita, estos mismos países decían que no, que la salud privada. Porque la concepción es de la salud como una mercancía, no como un derecho humano. Ahí está el resultado. El neoliberalismo ha demostrado esta pandemia. No está preparado ni capacitado para garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Ahí está el resultado. Yo quiero también mostrar un video de Ecuador. Bueno, durante esta pandemia lo que hemos visto en Ecuador es sencillamente espantoso, dolorosamente espantoso. Fosas comunes, los fallecidos no se saben ni siquiera quiénes son, los familiares los reportan como desaparecidos. El descontrol total de la indolencia de un presidente que le dio la espalda a este pueblo hermano. Por favor, quiero mostrar el video de Ecuador. Cementerios como este en Guayaquil tienen que ampliar su espacio. Guayas es la provincia más golpeada por el coronavirus del Ecuador y de América Latina. Mientras muchos se preparan para enterrar a sus seres queridos, otros puede que nunca los encuentren. El caos hospitalario y funerario, agravado por el toque de queda que impusieron las autoridades para frenar la propagación, llevó a que muchos tuvieran que pasar varios días con los cadáveres de sus familiares en sus casas. Muchos nunca sabrán si sus seres queridos contrajeron la enfermedad antes de morir. Como indicó esta semana la alcaldesa de Guayaquil. Y que las cifras que tenemos de muertos no son reales por una sola razón, porque no hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país, número uno. Y mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. La alcaldesa de Guayaquil, que públicamente ha mostrado posiciones políticas extremistas, fascistas, ahí está, lo confiesa. No tienen cómo hacer pruebas, pero atacan a Venezuela, cuyo eje central en la metodología para el control del COVID-19 es justamente el despistaje masivo y personalizado. En medio del peor bloqueo criminal que haya conocido nuestra historia. Bloqueados para los medicamentos, bloqueados para los alimentos, bloqueados para los servicios esenciales. Y la revolución bolivariana garantizando el derecho a la salud de la población. No hemos dejado de atender a nadie. Al que ha necesitado pruebas, se le hace. Al que no le pide, se la hacemos. Los buscamos. Les hacemos las pruebas. Y ahí el presidente hablando, Lenín Moreno, bueno, que no saben el registro. No saben ni siquiera cuántos fallecidos tiene Ecuador, que es un país desbordado. Ecuador está hoy a nivel mundial en el puesto número 24. Y Colombia en el puesto número 33. Ustedes saben que hace unos días hubo una inmoral reunión de supuestos donantes para atender a los migrantes venezolanos. Se la pasan robándose el dinero en nombre de los venezolanos. Hoy queremos informar la buena noticia de que el Banco Central de Venezuela sigue en el juicio contra el Banco de Inglaterra por el oro que es patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, no de la organización criminal que preside Juan Guaidó. Lo único que él preside es una organización criminal que tiene un complot con ese banco para robarse el oro de nuestro país, del pueblo venezolano. Y que el Banco Central de Venezuela ha demandado y ha indicado que esos recursos serán utilizados a través del PNUD, organismo de la ONU, para atender la pandemia en Venezuela. Cada minuto que pasa, lo dije yo ayer, cada hora que pasa, significa personas que pueden perder la vida por el coronavirus, personas que pueden contagiarse. Y Venezuela requiere sus recursos porque es del país, no es para que una camarilla de ladrones, de delincuentes y criminales de cuello blanco se lo apoderen. Bueno, esa es la buena noticia. El Banco Central de Venezuela continúa en el juicio. Hoy los abogados de esta camarilla criminal fueron por lana y salieron trasquilados. Así que todo el país en unión nacional, en la defensa de sus intereses, en la defensa de sus derechos. Y nosotros preparándonos para atender a los connacionales que regresan en oleadas, perseguidos desde estos países de Sudamérica, perseguidos por sus gobiernos, perseguidos por el odio de xenofobia que se ha sembrado en estas personas. Queremos informar, y hay imágenes y podemos mostrar, los campamentos que ya han sido instalados, 17 campamentos en toda la frontera de Venezuela para los puestos de atención social e integral. Bueno, ahí está el cordón sanitario para proteger a toda Venezuela, sin dejar de atender a los compatriotas que están regresando a nuestra patria. Ahí ustedes ven los campamentos. Todo está listo, instalado, para recibir a nuestros connacionales. Recibirlos en condiciones, garantizando su salud, con atención médica apropiada, con tratamientos gratuitos, con alimentación gratuita. Esto no lo dicen en el mundo. Y los donantes se hacen la vista gorda, porque esos recursos que están supuestamente recibiendo los donantes para atender a los venezolanos es mentira. Hemos visto lo que ha hecho el señor Guaidó cada vez que hace una recaudación. Terminan en prostíbulos, terminan en sus bolsillos, terminan en las compañías de su padre en España. Para eso, ¿qué quieren los recursos de los venezolanos? Y hacen todo este show internacional. Pero a los migrantes que están regresando porque fueron pateados literalmente en Colombia, en Brasil, porque dormían en las calles, en las plazas, no les llega ni un vaso de agua. ¿Quién les está tendiendo la mano? Venezuela, el gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro. Así que, bueno, quisimos traer muchas imágenes para que el pueblo esté informado, tenga mucha conciencia de que vamos ya encaminados a una normalidad relativa. Pero que esa nueva normalidad relativa requiere aún más conciencia y muchísima más unión nacional. Bueno, nosotros en las próximas horas seguiremos informando sobre el devenir de los casos y sobre las nuevas políticas que dará a conocer el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la atención del COVID-19, 82 nuevos casos se presentan en las últimas 24 horas en nuestra nación para sumar 1.327. Continúa, además, la atención a los connacionales y el cerco epidemiológico también se fortalece en los pasos fronterizos con Venezuela. la mostraba la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. La situación real, las cifras reales tanto de Estados Unidos, más de 100.000 fallecidos y también lo hacía con Brasil, que ya lleva más de 25.000 fallecidos, lamentablemente, por las medidas tardías que han puesto en marcha para enfrentar el COVID-19 e igualmente con esos protocolos que han favorecido más bien al capital y no al humano. No.